Amigos de TvC Deportes, qué gusto saludarles como siempre. Bueno, está en plena actividad la serie mundial en las grandes ligas. Ya se llevó a cabo el juego número 2 y ya tenemos el empate en el clásico de otoño. Ayer se llevó el triunfo el equipo de Tampa Bay, de esta forma sólida a la ofensiva, incluso con un Brandon Lowe, este bateador por parte del equipo de los Reyes, que llega a par de cuadrangulares en este juego para guiar la ofensiva del equipo de Tampa Bay. Y de esta forma se convierte además en el primer pelotero en la historia de esta franquicia en pegar dos cuadrangulares en el mismo juego de serie mundial. Así que la pizarra final, 6 carreras por 4, una buena presentación de parte del equipo de la Florida, mientras que los Dodgers no tuvieron un buen soporte defensivo, sobre todo con el picheo, solamente una entrada y dos tercios, lo que pudo entregar el abridor Tony Gonsolin, un novato del cual no se esperaba tanto, eso hay que mencionarlo. Sin embargo, tampoco Dave Roberts creo que tenía en la expectativa que solamente le diera menos de dos entradas. Tuvo que usar su bullpen de esta forma y el hombre que falla también a la hora oportuna es Dustin May, otro novato. Así que podemos decir que los Ángeles fueron víctimas de la inexperiencia de sus lanzadores en este clásico de otoño. Tanto Tony Gonsolin en el abridor y uno de los relevistas, que vaya que tuvo muchos en este juego, el equipo de los Dodgers, como Dustin May. Entró también otro novato, pero el mexicano Víctor González le hicieron una carrera, sin embargo una jugada puntual en la cual si Quique Hernández hace una doble matanza en la segunda colchoneta, no hubiera habido carreras en ese episodio para el mexicano Víctor González, que termina entonces tolerando esta anotación. Se cierra entonces este juego, estamos uno por uno, hoy hay descanso este jueves, y mañana se reanuda la serie con el juego número 3. Ahí estarán por parte de los Dodgers, ahora sí, un pitcher sólido, un lanzador del cual se espera que dé una buena apertura, como Walker Bueller, y del otro lado un hombre con mucha experiencia, Charlie Morton, 36 años de edad, ya con experiencia incluso en clásicos de otoño, lo hizo en 2017 con los Astros de Houston, lanzándole justamente a los Dodgers de Los Ángeles. Así que buen duelo de picheo, el que veremos, seguramente serán dos lanzadores que vayan más allá de la cuarta o quinta entrada, si les va bien y si todo sale conforme a lo que está estipulado en el papel, pero esto es béisbol y cualquier cosa puede suceder. Atención porque Dave Roberts, el manager de los Dodgers, después del juego número 2 de anoche, en conferencia de prensa, confirma que el próximo lanzador del equipo de Los Ángeles, después de Walker Bueller, es decir, en el juego número 4, sí, señoras y señores, será el mexicano Julio César Urias en su apertura en Serie Mundial. Estaremos al pendiente entonces de lo que suceda mañana en este juego número 3. Estamos uno por uno entre Tampa Bay y Los Ángeles en el Clásico de Otoño.